Gracias a Dios. Hermanos, les quiero presentar a Tony Vázquez. Nos conocimos en Honduras, San Pedro Sula. Yo lo recuerdo porque él traía una camisa con el mapamundi. Una camisa muy vistosa, de verdad. Era un mapamundi, ¿no? Era un mapa del mundo entero. Como el hermano andaba por todo el mundo, pues traía eso pintado en la piel de la camisa. Y él me recuerda porque era Honduras, un hotel, y yo pensaba salir a correr en la madrugada, en la mañana, porque corro todas las mañanas, y el joven de ahí del lobby se espantó, dijo, no, usted sale y lo regresan en cachitos, porque la cosa ya está muy tremenda. Yo pensé que era tan tranquilo y tan seguro como en el DF. Por supuesto que no creía eso, pero yo pensaba que era más tranquilo allá. Y nos conocimos el hermano y yo, y desde entonces nos hicimos amigos, porque hubo, dice él, un clic entre nosotros, y nos hemos tenido un aprecio. Después supe que teníamos un amigo en común, Ramiro, y que lo conocimos acá. Y bueno, más cosas. Pero el hermano, insisto, es el desmovilizador en misiones. El hermano, su pasión son las misiones. El anuncio del Evangelio de Jesucristo en el mundo entero. Y bueno, le he invitado, está aquí por unos días en este taller de liderazgo, en esta composición de liderazgo, y le he invitado para que comparta con nosotros la palabra del Señor. Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto si es posible, y decimos, La palabra de Dios contenida en este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla, y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, te pedimos que uses a Tony, bendícelo mucho, habla con nosotros Señor, usando su voz, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, buenas noches. Qué privilegio estar aquí hermanos. Gracias Pastor, por la oportunidad. Yo nací en El Salvador, el país más pequeño del continente latinoamericano, y si usted no está a favor de El Salvador, no entra al cielo. Y bueno, Dios me encontró ahí. Yo vengo de una familia muy grande, tengo ocho hermanas, somos cinco varones, tengo más de cuarenta y cinco sobrinos y sobrinas, así que somos una tribu. Fíjense. Y esta noche yo quiero hablarles un poco de este pasaje. Qué privilegio servir al Señor. En realidad, yo descubrí para qué nací y para qué existo, hasta que Cristo me encontró. Espero que sea el caso de ustedes. Y en este pasaje, hay una historia de que Cristo llega a Capernaum. Capernaum era la base de operaciones, digamos, del Señor Jesús. Y ahí pues la gente se da cuenta de que Jesús había estado caminando por aquellos lugares, por aquellas regiones, sanando, ayudando a la gente, orando por los enfermos, haciendo milagros. Pero regresa en un sentido a casa, como quien dice, yo quiero descansar un poco. Ha hecho mucho. Y eso pues se puede entender, ¿verdad? Algunas veces nos cansamos. Sin embargo, la gente se dio cuenta que Jesús estaba ahí. El Señor Jesús ha venido. Está aquí. Está en la casa. Posiblemente se dice que era la casa de Pedro. Y entonces, la gente quiere ver a Jesús. Quiere saber y oír de primera mano que Jesús de Nazaret está ahí. Y por supuesto, todo mundo corre, la casa se llena. Usted lee la historia ahí, en ese pasaje. No hay espacio, no hay lugar para sentarse. Y había un hombre, y quizás este es el personaje, uno de los personajes importantes de la historia. Un paralítico que quería ver a Jesús también. Pero no pudo, no podía, sin embargo, hubieron cuatro hombres ahí, que movidos quizás con pasión. Tomaron, tomaron a aquel hombre, los cuatro, y su meta era llevar este paralítico a los pies de Jesús. Llegaron a la casa, no había lugar donde ir, y ustedes pueden leer la historia ahí luego. Entonces, subieron por la terraza, subieron arriba, abrieron un hueco ahí arriba, y por ahí bajaron a este hombre. Pero su meta era, que este hombre tuviese un encuentro personal con Jesús. Y lo lograron. El Señor alaba la fe de ellos, y le sana, y le dice, tus pecados te han sido perdonados, que era lo más quizás grave en la vida de este hombre. Entonces, algunas lecciones de este pasaje. Y mi amigo ahí arriba, que no lo puedo ver, va a ir pasando las imágenes. La primera imagen que vemos es, si me ayudas allá, no sé, es esta. La primera lección que vemos es, hermanos, ahora es el tiempo de conocer a Cristo. Ahora es el tiempo que la gente quiere ver a Jesús. Estamos ahí quedando en un hotel, me contaba uno de los hermanos que está recibiendo el seminario, que vino un amigo a verlo, que tenía 15 años de no verle. Aquí hay un hotel que se llama Finesterra, quizás ustedes lo conocen. Finesterra significa fin de la tierra, ¿no es cierto? Y hablando con él anoche, con su amigo, que tenía 15 años de no verle, y le dice, ¿qué haces aquí? Pues yo estoy en un seminario de liderazgo, y esto y lo otro. Y bueno, tanto tiempo no verte, pues sí, yo conozco a Jesús, sigo a Jesús, y le comparte el Evangelio para hacer la historia corta. Este amigo recibe a Jesús anoche. Hoy llegó al grupo, y le recibimos como hermano en la fe, en Cristo Jesús. ¿Amén? La gente busca a Dios. La oportunidad es hoy, hermanos. Yo cuando vengo a México, ¡guau! Esto es un gigante. Esta ciudad. A mí me encanta la ciudad grande. Yo viví en Madrid por muchos años. La ciudad donde está el mejor equipo del mundo, por si no lo saben, no. Ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Me encantan las ciudades grandes. Y me encanta el mover los carros, el humo, el ruido. Eso como que me da energía, no sé, algo de ustedes, tal vez no. Pero, así es, me creó Dios. Entonces, la gente busca a Dios. También tenemos el privilegio de trabajar con pueblos musulmanes. Y en los últimos 30 años, más musulmanes han venido a Cristo que en toda la historia del Islam. 1.400 años. La oportunidad es hoy, el Espíritu Santo está trabajando en los corazones. Usted y yo tenemos un mensaje, somos los embajadores de Cristo. Somos la esperanza de esta ciudad, aquí donde estamos. Somos la luz, somos la sal. Dios no nos ha puesto aquí por ponernos. Dios tiene una misión, un propósito para cada uno de ustedes. Lo tiene para mí. Y siempre que vengo a México, oramos por esta ciudad. Hoy nos fuimos al Zócalo con todo el grupo a orar, a aclamar a Dios por México, por la Ciudad de México, por la gente. Porque esto se acaba también. ¡Cristo viene! Y quizás nosotros estaremos vivos. Escuché un sermón el otro día, nunca lo había pensado, que decía este hombre que quizás seremos la generación que aún estaremos vivos cuando Cristo venga. Estamos dispuestos a llevar a Cristo, a esta gente. Y para mí el paralítico refleja esa parte del mundo, esa ventana donde hay millones y millones de personas, donde no pueden escuchar a Jesús porque es prohibido, porque no han oído, porque no hay Biblias traducidas a su idioma. Esa gente en un sentido está como este paralítico. Tiene que venir alguien y llevar a esta gente al conocimiento de Cristo. Hemos estado con Pastor Ramiro Martín en algunos de estos países donde la gente nunca en su vida ha escuchado una vez una explicación del Evangelio. ¡Qué privilegio para nosotros que le conocemos! Hermanos, ahora es el tiempo. La gente busca a Dios. Se lo digo. Tengo el privilegio de estar por toda Latinoamérica, de verdad. Vengo de Bolivia. La semana pasada estábamos allá dando este mismo seminario de liderazgo. Y es lo que veo. Un mover del Espíritu Santo. Un mover de Dios como nunca antes. Trabajamos mucho en Cuba. Y el pastor me contaba que ustedes tuvieron un grupo de cubanos en Crece esta vez. Cuando Castro tomó el poder en Cuba, eran unos tres mil evangélicos. Y según he escuchado, dice que Castro dijo, le doy diez años a estos y van a desaparecer del mapa de Cuba. El día de hoy hay más de un millón de evangélicos. Porque esto es de Dios, no es de hombre, ¿verdad? Amén. Entonces, la segunda imagen que quiero decirles es que ahora es el tiempo de ir a territorio enemigo y sacarlo de las tinieblas. Esa parte se conoce como la ventana de los cuarentes, la fortaleza del diablo. El Dios de este siglo, según el entendimiento de las personas, necesita nuestra ayuda para salir de ese reino. Y ustedes y yo hemos sido llamados a eso. Aquí en esta gran ciudad, hay tanta gente que todavía no le conoce. Y Dios ha posicionado esta iglesia, Oreb, para marcar la diferencia en esta ciudad. Y ustedes lo están haciendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y adelante. Y ponga siempre usted en primera fila para el Señor. Señor, úsame. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades. Dios te ha puesto en esta ciudad con un propósito. Para que vayas y entres al reino de las tinieblas y rescates también esas vidas que están sin Cristo, que están cegadas por el diablo. ¿Estamos dispuestos a ir, hermanos? Sí. Amén. Yo sé que lo están haciendo. ¡Adelante! La siguiente imagen dice que ahora es el tiempo de unirnos a Dios y trabajar juntos, como estos cuatro hombres. Lo que hacemos en estos entrenamientos de liderazgo es que traemos gente de diferentes denominaciones. Yo creo que tenemos como de siete o diez en este grupo. No hacemos los entrenamientos en masa. Somos unos cerca de unos cincuenta esta vez. Normalmente son entre treinta y cuarenta. Pero somos de diferentes denominaciones. Cada uno tiene su identidad, su ADN. ¿Verdad? No discutimos doctrinas, sino principios de liderazgo universales que se pueden aplicar, ¿verdad? En cualquier contexto del mundo. Pero estamos aquí para trabajar juntos. Juntos. No podemos hacerlo solo. Necesitamos trabajar en equipo con otros. Yo soy un hombre orientado siempre a esto. Estábamos en España trabajando y haciendo estos entrenamientos también. Y me dice un hermano pastor. Oiga, hermano, pero usted, usted era un pastor bautista. Yo vengo de un contexto bautista también, ¿eh? Así que me dice el hermano pastor. Oiga, hermano, ¿usted en estos entrenamientos va a invitar también pastores pentecostales? Y dice, sí, hermano, ¿y por qué no? ¿Vamos a estar en el cielo juntos? Ah, pues no voy, hermano, porque no sé, no encajo con esta gente. Mira, le digo, Tomás, vente y si no te parece, te vas el primer día. Se quedó el segundo, el tercero, el cuarto. Y llegó hasta el viernes. Después viene y me dice, gracias, hermano, por invitarme. La verdad que son buena onda ellos, me dice. Son buenas personas. Estamos juntos. Vamos a estar en el cielo juntos. Pero tenemos que respetar, sí, cada uno su ADN, su identidad. Y quizá algunas veces no somos muy compatibles. Nosotros somos bíblicos, como decimos, ¿verdad? Estamos enraizados en la Biblia. Pero tenemos también que orar con otros, clamar con otros y saber que un día en el cielo estaremos todos juntos. Todos juntos. Amén. Y que trabajemos para eso. Que seamos gente con una mentalidad del reino. Queremos extender el reino de Dios. Queremos llevar la gloria de Dios a las naciones. Estamos para levantar la bandera de Dios en estos tiempos. Ahora es el tiempo de trabajar juntos para Dios, para su gloria. La siguiente imagen dice que ahora es el tiempo de creerle a Dios. Y aquí el Señor lo que ve en estos cuatro, ¿verdad? No era tanto su trafondo académico, cuánta oratoria tenían. Sino que dice, al ver la fe de ellos, por fe andamos. Sin fe es imposible hacer la tarea. Sin fe es imposible superar las barreras. Superaron muchas barreras ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos una iglesia que le crea a Dios. Me encantó la oración de mi hermano, los sueños que Dios te ha dado. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer cosas mayores con lo que ha hecho en tu vida y a través de tu vida. Pero necesitamos fe. Fe, creerle a Dios, abrazar estas promesas, más de ocho mil promesas en la Biblia y le vamos a creer a Dios. Amén. La siguiente imagen nos habla de que ahora es el tiempo de perseverar y superar cualquier obstáculo. Espera oposición. Hay oposición. Cuando ustedes están hablando y compartiendo sus cargas, sus peticiones de oración, recordarte, el Señor Jesús está contigo. Dios está con nosotros y no nos olvida. Dios escucha la oración de su pueblo. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que perseverar ante la oposición. No somos de los que se rinden, no somos de los que retroceden. El Señor nos ha dado su espíritu, tenemos su palabra, somos una familia, podemos animarnos unos a otros. Nosotros siempre tendremos críticos también alrededor nuestro, ¿verdad? Aquí están los fariseos y otros religiosos diciendo, mira, ¿y este quién es? Puede perdonar pecados si él no es Dios, no creían en él. De hecho, los problemas que el Señor Jesús tuvo, si usted lee el Nuevo Testamento, las diez o doce exhortaciones más duras que el Señor dio a gente fue contra los religiosos de la época. No contra los incrédulos. Hermanos, si usted no tiene problema hoy, puede ser que venga mañana. Alguien dijo que la vida del cristiano es salir de una tormenta para ir a otra. Pero el Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Está con nosotros. La siguiente imagen nos habla que ahora es el tiempo de ver los milagros de Dios. Ahora es el tiempo. Aquí ocurre un milagro. Se maravillaron. Nunca habían visto tal cosa. El mayor milagro en el Nuevo Testamento es el nuevo nacimiento. Amén. El perdón de pecados es lo que la gente necesita. La gente necesita reconciliarse con Dios. Todos los problemas del hombre, de la humanidad, todos se pueden resumir en que está lejos de Dios. El perdón va a traer un sentido de vida nueva. Juan 10, 10. Eso es lo que necesita la humanidad. Y aquí vemos este milagro. Fue para testimonio de todos y para la gloria de Dios. Y me encanta la frase que dice ahí, ¿verdad? Nunca hemos visto tal cosa. Y alguien dijo que los milagros suceden para aquellos que creen en ellos. ¿Creemos en los milagros? ¿Espera usted ver un milagro? Quizá usted ha estado orando a Dios por 10, 15 años. Dios le puede dar hoy o mañana lo que usted le ha pedido. No se rinda. Sigamos clamando. Y no sé si hay otra imagen. Solamente resumiendo lo que he dicho. Hermanos, ahora es el tiempo de proclamar a Cristo. Hay hambre de Dios como nunca antes la hemos visto. Aprovechemos. La cosecha está lista. Por eso decía él también a sus discípulos. Abran sus ojos. Es tiempo de cosecha. Ahora es el tiempo de ir. De movernos. De dar prioridad a la misión de Dios. Y gracias a Dios porque ustedes están enviando gente a otras naciones. Pero aún aquí también, ¿verdad? Necesitamos aprovechar el momento. Ahora es el tiempo de creerle a Dios. Ahora es el tiempo de trabajar juntos. Juntos. Ahora es el tiempo de perseverar ante los problemas y obstáculos. Y ahora es el tiempo de ver los milagros de Dios. Los milagros de Dios. En realidad no sé, pastor, cuántas horas tengo. Pero yo sé que era corto, ¿verdad? ¿Ya? Pues, ya voy aterrizando. Yo, ni malos, amo esta nación, México. Yo estuve 17 años en España. Mi segunda opción era México. No sé si te dije, Ramiro. Porque era un país muy necesitado. Y todavía, ¿verdad? Es el gigante de América. Más de 120 millones de personas. Al más. Si ponemos a todo Latinoamérica junta, todavía México es más grande. Solo Brasil le gana. Porque los brasileños dicen que ellos son portugueses, no son latinos, ¿no? Pero ustedes tienen una misión especial. Yo viajo por todos lados, como lo dijo el pastor. He estado en más de 100 países, creo que 105 países. En muchos países, ustedes los mexicanos no necesitan ni visa. Por ejemplo, ¿cómo nos cuesta meter este centroamericano a Marruecos, por ejemplo? Usted viene con un pasaporte mexicano y no le piden ni visa en Marruecos. Turquía, otro país que no pide visa a los mexicanos. Ustedes son muy conocidos. Y queridos. ¿Sabían eso, no? Han dejado allá huellas en el deporte. Yo cuando estaba en Madrid todavía estaba allá, este, Hugo Sánchez. ¿Quién no habla, quién no conoce a Hugo Sánchez en España? Estaba allá en el Barça también, este, el defensa central. Márquez. Otro, ¿verdad? Yo creo que todavía sigue jugando. Y el Chichirito también, ¿verdad? El Chichirito. Chichirito. O sea, han dejado ustedes un legado en el deporte. Gloria a Dios. Pero vamos a dejar un legado para Jesús también. Y eso lo van a hacer ustedes. Y qué bueno ver aquí caras jóvenes. Jóvenes. Y ojalá Dios levante más y yo sé que el Paz tiene esa visión y su esposa y todo el equipo de ustedes de ver gente más allá de nuestras fronteras. Cumpliendo así Hechos 1.8. Adelante. Adelante. Y como terminan todos los que hablan de México, ¿verdad? Yo digo eso también. Que viva México. Que viva México para Dios. Para el Señor Jesús. Y que ustedes le digan, Señor, cuenta conmigo. Ahora es el tiempo. Cuenta conmigo. Estoy dispuesto a servirte aquí y ahora. A darlo todo. A usar todas esas habilidades y dones. Esa carrera que me has dado. Esa profesión que Tú me has provisto. Úsame, Señor. Y hay mucho por hacer, amados hermanos. Que ustedes toquen vidas aquí. En esta gran ciudad. En esta gran nación. Pero que también piensen en otras naciones. Yo quiero cerrar con un video que tenemos ahí arriba. Y vean las cosas que podemos aplicar de esta enseñanza. Podemos orar. Orar más. Clamemos a Dios. Pida a Dios que traiga un avivamiento en su vida. Primero. Señor, avívame a mí. A mí. Y luego que Dios traiga también visión y pasión por los perdidos. Y en este video, pues nada más. No sé si lo han visto algunos. No sé si lo han visto algunos de ustedes ya. Pero recordar que ahora es el tiempo también de alcanzar otras naciones que están lejanas. Así que, mi amigo allá arriba, gracias. Y si podemos ver este video, si lo tiene ahí a la mano. Y luego voy a hacer una oración. Se van los minutos poco a poco. Y si acerca el momento de la ciega, ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. Hoy nos dijo que fuésemos. Hoy nos dijo que fuésemos un voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Y ahora es el tiempo. Este es el momento. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de paz. Es Cristo el mensaje de paz. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Cantar. Hermosos son los pies del que va. Ah, 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 ah. Reclamando al mundo la pena. Iglesia despertada. Iglesia despertada. Ahora es el tiempo. Este es el momento. El enfrentar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor Extiende tu mano, levanta el cariño, recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo un motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para salvación Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús Ya es hora de despertar y por más podremos venir Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor Extiende tu mano, levanta el cariño, recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para salvación Que tu vida refleje la luz Que tu vida refleje la luz Que tu vida refleje la luz El amor de Jesús Amén Vamos a orar Padre, gracias Porque un día nos encontraste Un día nos sacaste Señor de esa parálisis espiritual también De esa ceguera Y Señor ahora es nuestro turno Ahora nos has empoderado Tenemos el Espíritu Santo en nosotros Tenemos los recursos necesarios Para aprovechar esta oportunidad Ahora es el tiempo Señor Úsanos, cuenta con nosotros Señor Danos Danos Más Fe Que podamos creerte Que si, tu puedes hacer grandes cosas Para tu gloria A través de nosotros Bendice esta obra Bendice esta iglesia Bendice todo lo que se representa en este ministerio Y gracias de nuevo por lo que tu estas haciendo Y por lo que vas a hacer Señor En esta ciudad En esta nación Y oramos por México Señor Trae un avivamiento sin precedentes En la iglesia evangélica de esta nación Y que muchos mexicanos Puedan seguir saliendo A alcanzar las ciudades y los pueblos de esta nación Las etnias Que aún esperan oír Y también Señor A las naciones Donde todavía Muchos Por no decir millones Esperan oír por primera vez El evangelio Y gracias por los obreros Que ya salieron de este lugar Y que están sirviendo Te en naciones lejanas Les recordamos a ellos También esta noche Que los bendigas Los uses Los guardes Los protejas Y los lleves Siempre Llevando mucho fruto Para tu gloria Y todo lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias hermanos Dios los bendiga Gracias Paz